hola cómo están bienvenidos al análisis del capítulo 117 de dragon ball super y pues vamos a empezar a ver qué nos depara este capítulo fabuloso capítulo pues tenemos a lo de siempre no gohan y pícoro contra los namekus ya la verdad estoy cansado de ver esto lo mismo prácticamente todos los capítulos que van a pelear o que están peleando pero nunca o sea no hay no avanza a esta situación no ya la verdad me tiene un poco cansado parece que por fin ya en el próximo capítulo en el 118 ya van a pelear bien una un capítulo de una pelea completa o que ya culmina esta pelea porque ya la verdad me tiene cansado y esta parte de vegeta es interesante porque bueno este personaje de relleno que ya lo hemos visto en otras ocasiones que se cambian las letras por la p y así tiene diferentes habilidades dependiendo la letra pero parece que es un personaje algo débil no a pesar de que incremente sus habilidades pues de cierta forma vemos una parte interesante y es que vegeta intenta hacer el ultra instinto la doctrina egoísta como quieran decirle intenta emular lo que hace goku esto de que el cuerpo reaccione solo pero hay que recordar algo importante porque vegeta sabemos que es de pensar mucho todo lo que va a hacer es decir si en dado caso vegeta llegara a obtener esto de el ultra instinto pues le costaría bastante más trabajo que hago que eso está clarísimo porque vegeta siempre está pensando las cosas demasiado ya se lo ha dicho mucho wish entonces eso hay que tenerlo claro a vegeta le va a costar o le debería de costar mucho más trabajo que a goku y aquí vemos un claro ejemplo no donde intenta relajar el cuerpo y que reaccione solo por reflejos pero no puede prácticamente es un costal de box ahí que le están pegando que éste tampoco le va a hacer mucho daño pero bueno ahí está vegeta y pues se cansa de intentarlo no le sale y pues termina golpeando al sujeto este luego tenemos aquí un momento de hermandad donde sale 17 curando a 18 no sé qué le habrá pasado de 18 para que se lastimara si realmente es difícil verla lastimada en dragon dragon ball z nunca nos tocó ver eso ni en el especial este de troncos del futuro tampoco así que supongo que sus cuerpos son algo vulnerables contra ataques más fuertes pero bueno aquí vemos esto no y pues desgraciadamente entrar libreán en acción y todos los de su universo contra goku la verdad me parece increíble que no dejen en paz a goku ni un maldito capítulo es increíble o sea a ver a dios goku tiene que salir en cada capítulo necesariamente de dragon ball super como protagonista de una pelea es que es algo bastante cansino ya a mi parecer yo quiero o sea yo lo que quería muchas veces era que dejaran a goku en paz hacia un lado y se enfocaran en peleas de otros peleadores y especialmente ya lo dije muchas veces de preferencia que no hubiera sido los del universo 6 ni del 7 me hubiera encantado pues ver así como lo que vimos de jiren contra hit o alguna otra pelea así intensa entre dos peleadores no sé me hubiera encantado ver más de eso y de que dejaron un poco más fuera a goku pero pues no goku tiene que pelear casi con cada uno de todos los universos y no es no es agradable la verdad ya hago cuesta muy cansado déjenlo en paz déjenle le saquen lo de de cámara un capítulo no pasa nada y vuelven a aparecer libre a ni la otra chica rossi y los otros personajes no de estos del universo 2 que están estos que no se pudieron fusionar y este sujeto azul alto que me recuerda a rildo pero bueno también bueno no se parece tanto no pero me lo recordó al principio pues no hay mucho que decir goku no puede pelear luego está estar rossi peleando con 17 usa esta técnica parecida al sokidan de yamsha pero son dos bolitas de energía que persiguen y no no hay mucho que rescatar aquí peleas intercambios de golpes bla 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 y al parecer pelean parejo lo que dije desde el capítulo pasado o sea los androides pelean parejo con libre a ni con rossi pero porque entonces metes que pelean parejo con vegeta y con goku ya sea en estado base ya en sea en super saiyajin o incluso tuvieron que usar el blue contra ellos o sea para qué metes eso a ver este capítulo no me gustó eso está clarísimo me pareció un capítulo más de esos que son para el olvido hubo otro capítulo anteriormente recuerdo después de que en la primera vez que se convirtió en super saiyajin legendario keru y vimos muchas cosas absurdas en ese capítulo y después hubo un capítulo dedicado a ribrian algo así y a mí me pareció bueno el capítulo porque pues tuvo parte comedia parte pues estas transformaciones de las de las magical girls prácticamente todo todo ese ese capítulo me entretuvo porque además de que salimos de los temas estos pues debatibles no de los niveles absurdos que se ven y todo eso pues fue un poco más ameno ese capítulo pero qué pasa yo hubiera preferido mucho más que le dedicaran uno o dos capítulos o ponle hasta tres pero se me haría demasiado yo creo que con dos era suficiente para que ribrian y no sé las otras chicas las otras dos o no se pelearán ya al máximo es decir que se viera esto que se vio en este capítulo con los androides que se transformará y todo lo que haya tenido que suceder pero que hubiera sido en ese momento porque lo veo innecesario ya lo dije que la pongan a pelear con goku y con vegeta y después contra los androides o sea no tiene sentido y después que pierda con los androides cuando goku y vegeta son mucho más fuertes entonces pues no no eso es lo que no me gustó de este capítulo o sea ya se me hizo demasiado repetitivo y ribrian un personaje que que pudo haber estado bien creo yo darle su debido tiempo y espacio y terminarlo ahí porque si ya no iba a mostrar nada nuevo pues pues por la pero termina las aunque te tardes dos capítulos o tres aunque hubiera sido con más calma o como sea me hubiera gustado mucho más así que lo que hicieron de pues seguir la mente y mente a ribrian y fastidiando y fastidiando y luego para que salieran con este capítulo también pues del montón y con una transformación demasiado jalada por así decirlo porque pues que otra cosa pues bueno aquí vemos que siguen peleando ribrian regresa a su forma a la forma la forma esta de que no es de transformación que la verdad en mi opinión esta forma está mil veces mejor estaba esta forma de brian que la de ribrian de la gordita entonces para mí hubiera sido mucho mejor entiendo el concepto no ya lo dije desde que salió este personaje de que los estándares de belleza son diferentes en el otro universo y los aunque sea gorda así la consideran hermosa los de ese universo es bastante curioso ese tema entiendo ese sentido pero ribrian y hubiera sido mil veces mejor creo yo en esta forma su forma natural de esta chica de pelo verde que es guapa y que la hubieran convertido así como magical girl o algo así hubiera estado no se hubiera caído menos mal creo yo en fin entiendo el concepto y pero bueno es otra alternativa no que yo creo hubiera quedado mejor desde mi punto de vista y bueno aquí vemos que ribrian hace esta técnica de chica maru de naruto de esta sombra que te atrapa es que no hay otra forma de decirlo fue que a qué le podemos decir esto plagio referencia no sé pero si hay algo que me fastidia es que de por sí dragon ball super no me gusta lo que debería ser lo que creo yo que tiene potencial para ser y que creo que está mal adaptado si hay algo que me molesta además de que un capítulo tenga pues baja calidad en el sentido argumental entretenimiento y demás pues es que aparte hagan plagio de otro anime o sea pues nada más que decir la verdad lo hacen eso de que sacan la varita esa como con la que se transforman las chicas mágicas y le dan amor la verdad bastante absurdo ridículo pero pues ya que luego se transforma y 18 y obtiene motivación de krillin que la verdad me fastidia un poco krillin porque parecía disco rayado diciendo el nombre de número 18 pero bueno ya pues se se motiva 18 y junto con 17 y ya la destruyen pues eso todo ese asunto del amor y demás cosas no no me gustó se me hace pues no sé lo que ya dije extendieron demasiado esto y tal vez por eso me fastidió en fin ya sólo quedan 15 minutos del torneo y pues he estado por este capítulo la verdad muy no muy rescatable que digamos luego pues vemos aquí que parece que ahora sí pelearán 2 los namekus contra pico y gohan ahora sí esperemos que concluya ya por fin y vemos a este que se parece al doctor pero al doctor maqui y dice aquí que los universos desaparecen entonces veremos si desaparece el universo 2 o el universo 6 de champa que son los posiblemente los con más probabilidades de desaparecer ya mañana veremos qué universo desaparece en caso de que pues de que así sea y por ahí comentan que hago lo encerraron en un agujero negro o algo así siguen metiendo a goku ay dios 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 bueno eso es todo por este vídeo la verdad si no lo subía ya saben por qué es falta de ganas por la misma trama y todo el capítulo que no hay mucho que decir la verdad esperemos pues mejores simplemente y pues nada más ver algo más de gohan sigo esperando por ahí vimos una escena donde picoro recibe una especie de energía que me recordó esa expresión que tuvo un poco como a la primera vez que lo mataron en dragon ball z está protegiendo a hoja no sé por qué me lo recordó bastante pero aunque hagan estas referencias la verdad es que sigue bastante pues ha caído otra vez el nivel de dragon ball super nunca o sea eso estuvo en en su apogeo del de este del torneo en el especial pero de ahí para abajo y más para abajo y pues tampoco nunca ha estado tan arriba para mí o sea todo esto es una opinión y nada más para concluir quiero aclararles algo he visto por ahí comentarios tengo haters nuevos al parecer siempre tengo no me sorprende porque pues doy mi opinión y critico y a mucha gente no le gusta pero pues a fin de cuentas es una opinión pero quiero dejarles en claro algo yo respeto las opiniones de todos mientras no ofendan tú puedes eres libre de pensar lo que quieras en especial la respeto cuando son cosas subjetivas es decir si yo digo bellito en estado base es más fuerte que goku en super saiyajin 4 es totalmente subjetivo yo puedo decir argumentos por los cuales creo eso tú puedes decir argumentos por los cuales dirías que eso es absurdo o es falso está bien es completamente respetable porque es subjetivo y si no tenemos pues de manera oficial las cifras o pues una pues no sé publicación oficial o lo que sea que demuestre lo contrario es algo subjetivo simplemente de mera opinión eso quiere quiero que quede claro pero cuando se trata de algo algo hecho o sea algo establecido algo que es imposible llevar la contraria algo que está ahí o sea algo que es un hecho como por ejemplo lo del maestro roshi o sea que el maestro roshi ya era un inútil en en dragon ball z y no porque sea mal personaje no hay que confundir eso es un gran personaje le tengo mucho cariño aprecio lo que sea fue lo mejor en dragon ball pero su etapa terminó al obviamente salir oponentes tan poderosos y a pesar de que si había experiencia y técnicas él ya no podía hacer nada contra picoro daima q el papá de picoro ya no podía hacer nada contra raditz por eso no pudo o sean por eso no peleó él quería pelear y se le veía frustrado pero no serviría de nada ni que hiciera el mafua porque no serviría contra raditz alguien con 1200 de poder igual que un saiba y man que que vegeta de cuando llegó a la tierra lo derrotaba derrota a todos de un golpe o sea así de grande es la diferencia de niveles en las películas en la película de cooler el maestro roshi fue capturado no pudo contra los robots en la película del doctor willow del hombre más fuerte de este mundo goku tiene que ir a salvarlo y a bulma porque lo es derrotado por estos como androides del doctor willow y o sea el maestro roshi ya o sea no podía no podía en la saga de los androides no podía o sea no podía que lo haces aquí contra frost tratando de hacer el mafua y pudiéndolo hacer varias veces o sea está mal muy mal y entonces ahí cuando yo es cuando yo digo no sabes nada de dragon ball si defiendes esto o sea no sabes nada o sea y no es porque yo me queda privilegiado de que puedo dar mi opinión y demás no simplemente es porque es un hecho es un hecho que ya está ahí en miles de partes está demostrado y que ahora adapten mal dragon ball super y metan esto y obviamente está mal y si tú lo defiendes pues estás mal lo siento y pues es un hecho y a quien no lo comprenda lo siento pero pues tengo que decir que no sabes de dragon ball si es algo que está hecho establecido y después lo justificas o sea simplemente es eso si es algo subjetivo y no ofende si das tus argumentos respeto por completo tu opinión entonces quería aclarar eso porque me han dejado varios comentarios sobre eso y pues nada más deja tu opinión si quieres dejarla que pues no sé si sea necesaria ya porque me tardé demasiado en subir esto pero el que quiera comentar bienvenido sobre cualquier cosa que comentado en este vídeo y nos vemos en el próximo soy dar mido nos vemos